Hola amigos de Catsurfer, bienvenidos a otro tutorial más de Rhino en esta sección de aprendizaje 3D. En este caso vamos a hacer una sandalia y vamos a hacerla en Rhino. Para esto quiero que tomen las imágenes que subí a la página de catsurfer.com Aquí hay un apartado donde he subido las imágenes que necesitamos para el trabajo en Rhino. Sin más preámbulo, yo lo que hice fue colocar en la vista superior esta imagen de Crocs. Y en la vista frontal esta otra imagen que es la imagen lateral de la chancla. Y las hice difuminadas para que estuvieran un poco transparentes. E hice que coincidiera, por eso una está más grande que otra, hice que coincidiera el final de una con el final de otra. Si lo vemos en la vista front, coincide el final de una con otra. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, las bloqueo y las pongo en capas diferentes. Y vamos a trazar primero, voy a quitar la imagen top, perdón, la front. Y vamos a trazar esta huella. Podemos usar curvas interpoladas. Estas curvas interpoladas es lo mismo que si dibujáramos con curvas a partir de puntos de control. Pero el método para ingresar o para crear la curva es distinto. Es sobre la línea de la sandalia. Es un método curioso, pero es lo mismo. F10 y editamos dos puntos para que coincidan con el ras de la sandalia. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ya que hemos hecho el contorno de la sandalia, lo que vamos a hacer es hacer la parte de la suela, esta que aparece en la imagen front, esta suela, el contorno entre lo blanco y lo verde. Esta línea, vamos a hacer la orilla 3D, con nuestro comando curva a partir de dos vistas. Vamos a generar una curva con puntos interpolados si quieren. Les activo todas mis referencias de objeto, Bismarck Rack. Y trazo, empezando por una parte mucho más lejana de donde comienza la chancla, una línea que se parezca, que se identica al contorno verde de la suela. Termino por fuera también, no a la línea un poco más fuera. F10 y sigo editando estas curvas. Yo uso una cantidad mínima de puntos de control, pero ustedes pueden emplear un poco más. Solo no empleen demasiado, porque la curva pierde continuidad. Muy bien. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Entonces, esto ya es todo lo que vamos a hacer. Y vamos a combinar ambas curvas, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Vamos a combinar ambas curvas. Me voy a la perspectiva. Quito las imágenes por un momento. Y estas dos curvas las combino con mi herramienta Curve Tools. Mi herramienta curva a partir de dos vistas. Curve Front Views. Clic y clic. Aquí está. Y el resultado es este contorno. Estas las voy a pasar a otra capa. Las voy a ocultar. Y el resultado es este contorno, ¿sí? De la chancla, de la sandalia, ¿sí? Entre lo verde y lo blanco. Bueno, esta es la primer parte para crear, ¿sí? La suela de la sandalia. Vamos a la segunda parte, que es esta orilla inferior, ¿sí? Ahorita hicimos la superior. Entonces, vamos a hacerlo en la imagen frontal. Voy a poner también mi imagen frontal de la sandalia, ¿sí? Y voy a trazar una curva por puntos de control, ¿sí? Pero que ahora siga la forma inferior de la sandalia, ¿sí? De la suela. Y también voy a terminar un poco afuera, ¿sí? Edito con F10. Muevo los puntos para que se acomoden a la orilla de la suela. Y recuerden que entre menos puntos, mejor. Sí, así está bien. Este otro punto, por acá. Perfecto, ¿sí? Por arriba de los dientes. Ahí está, ¿sí? Ahora, este va un poco más arriba. Ahí está. Ya que tengo esta curva, ¿sí? Vamos a hacer la superior. Y la superior no la vamos a hacer con esta exactamente, porque en la imagen, si ustedes ven, la parte inferior de la sandalia, ¿sí? De la suela, es más corta que la superior. Miren, esta está más adentro que esta orilla. Entonces, si la viéramos de arriba, esta tendría como una especie de offset, ¿qué es lo que vamos a hacer con este? Vamos a escribir offset, ¿sí? Vamos a hacerlo de 1.2. Así. Ponemos esa línea. Y esta línea es la que vamos a utilizar para combinarla con la que acabamos de hacer. Entonces, oh, perdón. Esta no, me equivoqué. Esta no es la línea. Esta es la línea 3D. A esta no se le hace el offset. A la que se le hace es a la que tenemos en el piso. ¿Se le alcanzan a ver? Esta la voy a ocultar. Nuevamente, a esta que es la violeta, offset, 1.2, más o menos. Perfecto. 1.3. Perfecto. Y solamente la voy a abrir con mi comando de escalar hacia arriba y hacia abajo, hacia los extremos. Sí, porque solamente de las partes derecha e izquierda es donde está un poco más fuera de lugar respecto a la otra. Ya que tenemos esto, vuelvo a ocultar mi imagen frontal y estas violetas ya no me sirven y vuelvo a hacer la imagen, la curva de dos vistas. Curve Tools, Curve Front to Use. Selecciono una, selecciono otra. Ahí está. Sí, y vuelvo a mostrar la que oculté y ahí están las dos. Estas las mando a la capa morada ya no las uso y ahí están una y otra. Ahí sí se fijan que está una más adentro, la inferior, está más corta que la superior. El siguiente paso para trazar la suela de nuestra sandalia es trazar dos curvas que van a servir como partes transversales sobre estos dos carriles para hacer la superficie. Voy a usar mi P2 Frame y lo voy a desactivar por un momento desbloqueando el candado y voy a utilizar un comando que se llama Intersect. Con el comando Intersect voy a seleccionar mi P2 Frame más mis dos curvas y esto me va a permitir después de dar Enter generar puntos comunes donde se intersectan o cruzan tanto las curvas con mi P2 Frame. ¿Sí? Entonces esos puntos voy a volver a bloquear mi P2 Frame y los voy a utilizar para hacer mi curva de aquí a acá igual del lado derecho lo voy a pasar a la vista frontal y es muy importante que tengan desactivado Project ¿Sí? Porque yo no estoy a la mitad de mi plano cero aquí se ve este es mi plano cero y yo no estoy ahí y también voy a activar Planner Planner es para que el primer punto que de aquí los demás se queden en ese plano exactamente voy aquí a empezar trazar una curva ¿Sí? Voy a hacer con cuatro puntos de control y lo mismo de este lado ¿No? Recuerden es una curva por puntos de control ¿Sí? Ahí está con F10 voy a modificar esta curva para que adquiera lo más parecido a la forma original de mi sandalia lo mismo de este lado F10 y modifico la curva ¿Sí? Ahí está esta sección debió quedar un poco más adentro por eso en esta parte pareciera que no coincide pero la forma sí coincide ahora borro mis puntos ¿Sí? voy aquí a seleccionar puntos y borro estos ya no me sirven esos puntos y simplemente cambio de color de capa de las curvas que acabo de trazar y me voy a ir a la perspectiva oculto ya mi vista frontal mi imagen frontal y voy a hacer un barrido de dos carriles Swift to Reel selecciono un reel otro reel y las secciones transversales ¿No? Enter y aquí ahí está la suela ¿Sí? está a la mitad porque aquí tengo la opción Close Sweep desactivada la activo le pongo preview y ya está activada ¿Verdad? le pongo Do Not Simple Type ok y ya tengo la suela ¿Sí? vamos al segundo video para ver el siguiente paso ¿Verdad? le pongo la apollo